Hola Speakcuber, este video es para enseñarte las novedades de 3x3 que tenemos miren acá tenemos un Gen Show Mr. M, el último cubo de Mr. M que tenemos versión 2 ok también tenemos el RS3M y otros modelos como el Meilong 3x3 y también un Tower 3x3 es una pirámide pero también es un 3x3 así que vamos a ello, nos vemos Ok Speakcuber tenemos una serie de 3x3 nuevos que nos han llegado incluso este pero es una pirámide pero vamos a ver primero el menos interesante y vamos a hacer lo mejor para el final que es el de acá le digo menos interesante no porque no sea interesante sino porque yo creo que estos 3x3 nos tienen una curiosidad inmensa porque seguramente la mayoría de ustedes hacen 3x3, quieren saber más o menos qué tal gira y cuál desean comprar ustedes entonces vamos a ver, el primero que está acá, no tengo idea nunca he tocado nunca he visto algo así así que vamos a ver qué es lo que hace ¿no? Gen Show tiene estas... bueno ustedes saben ¿no? de que todas las marcas hacen... la textura es la misma ¿no? casi en una sola marca su línea, casi toda la línea de productos que tiene es... tiene la misma textura y los mismos colores Gen Show lo ha mantenido pero JJ no mucho como en un vídeo anterior vimos que la textura era algo áspera en un producto y en el otro no así que por eso es que siempre yo digo que es la textura la de siempre ¿no? la de todos los cubos Gen Show y los colores obviamente son los de todos los cubos Gen Show, stickerles claro así que bueno vamos a ver de frente al giro y también bueno no vamos a poder ver el corte de esquinas porque... este es un cubo de colección ¿no? así que el cubo de colección nos gira espectacular así que no se va a poder ver el corte de esquinas además que no sé ni siquiera cómo gira vamos a girar y ver si es que se deforma si en caso se deforma para mí sería un cubo bastante difícil porque a mí no me gustan los cubos que se deforman en caso que no se deforme podría armarlo yo creo sin problemas aunque en el anterior vídeo me parece que no puede armar una esfera pero bueno este... voy a desarmarlo a ver qué tal me parece que sólo gira así al parecer pero vamos a ver primero el manual porque si es que sólo tiene esos giros para darnos cuenta si al parecer gira solamente como una pirámide si acá se ven las notaciones que tiene R U R' U U R' son... son cinco casas que hay nada más para ajustar las esquinas de arriba y resolver todas las aristas y acá ya terminarías todo ¿no? vamos a ver ya vamos a ver si es que si es que nos resulta algo lo primero que dice acá es que tenemos que resolver la parte de abajo esta parte de abajo vamos a resolver ok yo creo que este vídeo va a demorar bastante si es que sigo armando esto oh ya sé ahí está ya tenemos la primera parte aunque tenía que hacerlo acá a lo mejor tengo que verlo con detenimiento me parece ok pero el giro es así el giro es este solamente estos tipos de giros de los costados nada más y con esto se va a resolver como dice acá primero la capa amarilla después de eso vamos a resolver las aristas de la amarilla para detener la cara completa estas aristas primero hacemos esto y los centros ¿no? que concuerde todo luego hacemos estas acá y vas a tener la cara amarilla bien hecha después nos va a quedar la primera de la cara de acá entonces después seguimos con el tercer paso que es ajustar las esquinas de la capa de arriba ok después de eso tenemos que resolver todos los centros ¿no? intercambiarlo porque van a estar intercambiados una vez que terminamos eso vamos a tener el cubo armado y bueno la pirámide armada así que eso ya saben más o menos cómo es que se resuelve vean el manual el manual no sé si como resolverlo muchos de nosotros ignoramos el manual pero bueno si los hilos solamente son estos pero es suave ¿ah? la verdad no había pensado que girase tan bien si es muy suave bueno vamos por un 3x3 el cual de ellos es el mail lo vamos a ver primero ya lo vamos a ver el Shenshou Mr. Emberson 2 y por último el RS3 2020 voy a abrir este RS3 cuidado que cortamos la caja ok vamos a abrirlo si no viene con la bolsa protectora ah me olvidé de ver los accesorios que me pasa habíamos visto que en cada uno de ellos en el video anterior de los Melon 4x4 5x5 magnéticos y los x2 habíamos visto de que venía una base de distinto color así que acá tenemos naranja en el 3x3 nos viene naranja habíamos visto también que los accesorios era solamente un desatornillador y el manual nada más como nosotros ya sabemos armar el 3x3 o en caso no sepas armarlo ahí viene un manual para que tu puedas aprender a armarlo pero este vamos a ver ¿no? mira acá viene un desatornillador así que lo único para lo que te va a servir eso es para poder ajustar tu cubo y para poder ajustar ya deberías saberlo en caso que no lo sepas se saca aquí la tapita y acá hay un tornillo en cada uno de los 6 centros hay un tornillo entonces ese desatornillador te sirve para desajustarlo o ajustarlo pero tienes que tener cuidado porque si lo ajustas bastante se va a apretar mucho y no vas a poder girarlo y si lo desajustas más de lo usual no vas a poder controlarlo y si lo ajustas mucho más de lo usual se te va a desarmar el cubo así que no es recomendable que toques las tensiones si es que no tienes experiencia haciéndolo bueno vamos a ver ahora como gira el producto como ya les dije no viene con la bolsa protectora como si fuera un cubo de mollo de los Gamalda ¿no? pero eso no quiere decir que esté usado esto no es usado está nuevo de caja lo hemos abierto recién bien vamos a probarlo la verdad la verdad la verdad no estoy ni decepcionado ni tampoco este sorprendido ok parece un cubo normal magnético obvio obvio que para el precio definitivamente este cubo es excelente excelente pero si como les digo no estoy ni este ni uno ni lo otro los colores han cambiado como ya les dije de Melon el azul era un poco más celeste ¿no? tirando para celeste era ya este es azul ya parece que ha tomado los colores del Yuexiao el Yuexiao tiene estos colores pues no que son half right bueno vamos a entonces probar la textura por otro lado es este no sé es lisa lisa no es áspera ni tampoco es mate 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 vamos a probar el corte de esquinas como hacemos en todos los 3x3 que hay vamos a probar eso ok vamos a ponerlo línea con línea yo creo y creo firmemente en este cubo porque ya lo he probado no jajaja no hace el corte de esquinas pero no perdamos la fe vamos a seguir otra vez y corto de esquinas pero sufriendo un poquito nada más así que vamos a hacer un poco más buenos con el cubo y ahí si corta sin problemas entonces si ya saben ustedes no tienen que ser tan exigentes con este cubo porque también no es que ustedes siempre van a tener ahí tienen que ser más precisos pues ¿no? o sea no no exijan tanto a un cubo incluso si es un gun tampoco exijan tanto porque eso les va a incomodar a ustedes si ustedes ponen acá el cubo y la capa y no lo cuadran bien y quieren girar va a sufrir eso les perjudica a ustedes porque se van a trabar por otro lado es un poco difícil no hacer preciso un cubo con imanes este es un cubo magnético por cierto entonces hay que hacer los tiros un poco suaves y tranquilos vamos a ver el corte de esquinas inverso no, línea con línea no lo va a hacer pero ahí si sobrado ajá con total seguridad así que este cubo no es malo para nada es malo ahí está vamos a ver que tan bueno es para hacer una mano yo, bueno, ahora ahí lo tengo a mi parecer un cubo magnético no es tan bueno para una mano pero hay gente que lo hace por ejemplo Félix Sandex hace con un cubo gun SM yo sabía que hacía con SM no sé seguro con el cubo hace ahora pero estoy seguro que hace con un cubo magnético gun a mi no me gustan mucho los cubos magnéticos para hacer una mano pero este de acá si yo creo que me puede llegar a gustar pero si, es un cubo es el Melon tradicional que nosotros habíamos visto que conocemos pero con imanes nada más así que sigue siendo un cubo de gama media baja pero con imanes hay que ver la calidad que tiene el cubo algo más que acotar de este cubo es que los imanes son muy muy fuertes o sea, sí, se siente eh que cuando uno hace esto y lo atrae, ¿no? sí es muy fuerte eso quizá si lo tenemos bien desajustado y vemos que está bien desajustado más esa combinación de cubo suelto más imanes fuertes es muy bueno así que ya lo saben se parece mucho a mi Yushin Little ya tengo un Yushin Little magnético se parece mucho por eso me gusta tanto voy a hacer un un promedio de 5 no con este cubo sino con cualquiera de estos dos cubos que vienen después voy a hacer un promedio de 5 con el que me guste más para que ustedes vean más o menos cómo es que gira ese producto ok? así que ya van a saber gracias a eso cuál es el que me gusta más cambiemos de cubo que sería el RS3M voy a dejar el Mr. M para el final porque la verdad que el Mr. M a mí siempre me ha gustado ok? me parece un excelente cubo y aparte que la caja se parece a la de un Valk quiero probarlo pero al último porque me parece que bueno es el que del que más tengo expectativas vamos a revisar el RS3M esto viene sellado así que herramientas algo parecido al cubo anterior cierto? nos viene una base de Moyu nos viene el cubo este cubo si viene plastificado ahí se dan cuenta y aparte de que nos vienen sus herramientas vamos a ver si es que han puesto algo más que solamente la el ah si si han puesto algo más que el desatornillador tenemos el desatornillador y también este es el ajuste dual al parecer la verdad nunca he entendido para qué es esto pero si esto es para para ajustarlo aquí viene también viene también con las tarjetitas este es Lucas Setter y el creador de Moyu su manualcito también casi en todos los cubos de IJ de Moyu vienen estos accesorios así que no es novedad aparte que nos regalan una bellísima base ahora si ahora si vamos por el cubo los colores son los mismos como les dije no se si les dije en el video anterior de que el el meilong ha cambiado sus colores antes era celeste ahora ya no es celeste si no son los colores de este de acá vean color azul 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 vamos a abrirlo de acá se nota que es un una textura mate como la del GAN si exactamente como la del GAN el cubo es pesado yo supongo que porque tiene imanes fuertes y si si ciertamente tiene imanes fuertes tiene parece un GAN un ARS parece demasiado a un GAN es que claro la textura es un GAN es muy similar a un GAN este cubo tiene un sonido mas fuerte lo deben notar ahi me gusta bastante ah es tan pero es muy parecido al meilong se da porque son casi de la misma marca no? de la misma fábrica pero de distintos modelos si este cubo al parecer es bastante bueno es difícil decisión elegir entre estas dos ah y eso que solo falta falta elegir también el el Mr. M vamos a ver lo mismo que hemos visto con el meilong vamos a ver el corte de esquinas el corte inverso ya dijimos la textura ya dijimos también el peso del cubo que es pesado esto es gracias a que los imanes son fuertes muy fuertes vamos a ver el corte de esquinas entonces ahi lo tenemos linea con linea gira si lo hace entonces definitivamente este cubo es un cubazo ahi lo tenemos también corte inverso también gira ahi si gira este es un poco menos antes que el que linea con linea no no lo hace ahi un poquito antes un poquito antes ahi si si lo hace asi que es un excelente modelo ahi ultimamente ya es dificil elegir entre un cubo porque los cubos económicos o los de gama media se asemeja mucho a los cubos de gama alta asi como este cubo se asemeja a un cubo de gama alta pero al parecer es un poco económico no? será porque los accesorios no son tantos pero nosotros teniendo el cubo asi no necesitamos tantos accesorios aunque tambien depende de ustedes no se quieren probar distintas sensaciones como nos grinda gama ok entonces ya vimos todo acerca de este cubo como les dije al principio del video voy a hacer un promedio de 5 con el cubo que mas me gusta a ver voy a armarlo voy a armarlo listo ahora si vamos por el ultimo que es el Shang Shou Mr. M este esta abierto si este esta abierto creo esta se lleva con cinta pero esta un poco dificil abrirla perfecto what? una cajaza para esto y si no viene nada debe venir algo abajo al parecer viene su base si bien nos viene bastantes cosas nos viene su basecita nos viene su desatornidad un poco distinto al de moyo porque el de moyo es chiquito solamente este es un poco mas comodo nos viene tambien resortes y esto esta cosa que no se que es que parece un corazon no estoy seguro para que es y nos viene algo importante stickers de repuesto eso quiere decir que el cubo es base negra claro ya lo vimos de base negra y su imagen digo su su manual esos son los accesorios con los que viene claro todos los cubos que son base negra deberían venir con sus stickers de repuesto no yo digo nomas pero este cubo si no se ha escuchado stickers de repuesto ahora si lo vamos a ver este cubo si no pesta mucho es bien ligero los imanes son uy se notan ahi los imanes ya vimos se notan los imanes como un gun pero no salen los imanes como un gun vamos a revisar lo mismo que los otros cubos el corte de esquinas el corte inverso también la fuerza de imanes la fuerza de imanes es digamos que es dura al parecer si los imanes son duros y los imanes están puestos ahi como si fuera un gun la verdad ahi lo ven los colores son los típicos de sheng shou mr m vamos a ver cortes linea con linea lo tenemos ahi si corta si corta y sin problemas eso es lo mejor de todo que lo hace sin problemas después ahi vemos ahi un poquito mas si lo hace vieron eso vieron eso mira lo tenia ahi 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 que es casi linea con linea y corto uy tiene un muy buen corte inverso eso me sorprende bastante bueno es el que mas me sorprendí hasta el momento lo unico a mi no me gustan los cubos este de stickers digo con stickers pero pero este cubo gira muy bien no voy a elegir el mejor cubo por su aspecto ahi si a mi no me gustan los cubos con stickers no voy a elegir el mejor cubo por eso yo voy a escogerlo por el giro asi que no hay favoritismo bien no hay nada mas que decir este cubo es bastante estable por alguna razón ah debe ser porque el cubo si de hecho viene ajustado y los imanes son ajustados es estable muy estable la verdad a mi me han gustado siempre los cubos estables como el Valky y esos cubos ahi entonces si este es el sucesor del Mr. M esta es la versión 2 ok he elegido el RS3M a mi parecer es el estable y además es rápido ok no he elegido el Mr. M versión 2 porque ese era muy 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 estable pero yo quisiera un poquito mas de velocidad entonces vamos a probar este de aca si este mood como el poli si entonces lo que algo parecía deja ir mmm 909 11, 16, 17 ¡Suscríbete! ¡Huy! ... ... ... 10.81 Ok. Sí me gusta bastante el cubo. Hay que controlarlo un poco solamente Quizá hubiera elegido el Mister M para quedar un poco mas estable Pero yo siento si agarro la estabilidad y lo controlo bastante a este cubo ¡Puedo llegar pasar un poco menos de tiempo así que gracias por su atención. Ok Speakcuber espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo